Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Empolvió el fútbol. Esos domingos sin fútbol casi no son domingos. Yo tengo una persona amiga que se descuenta de la edad a los tres años del COVID, porque dice que no los ha vivido. Yo tendría que descontar los domingos sin fútbol, porque no son domingos. Al menos, qué sé yo, no es que jueguen bien. Después de ver la Copa América, de ver la Copa Europa, uno ve que no son tan buenos. Pero te distraen. ¿Y cómo se equipara el fútbol entre equipos que tienen nombres titulares, suplentes, y terminan empatando en el último minuto, como le pasa al River? Mira que tiene equipo en serio, comparado con los otros, y lo mismo... Ahí tenemos un técnico hoy invitado, nos va a hablar también de esas cosas. ¿Por qué hay tanta paridad, siendo que hay una diferencia enorme en cuanto a lo que cuesta cada plantel? Ya lo vamos a hablar enseguida. Comenzamos con las noticias. Juanca, presentamos a nuestros invitados en este bloque. En este bloque está con nosotros el padre José Nieto, el padre Pepe. También está con nosotros Ana Ramazzi de Coria, porque el Colegio Integral está cumpliendo 35 años, y nos va a hablar. Son 35 años de educación, más la experiencia que traía Ana de antes. Y también está con nosotros Fabián Armoaz, el director técnico de UPC. Y acaba de llegar también Rubén Pontoriero. Vamos a hablar de derecho, sobre todo la parte penal. ¿Alguna duda que tenemos? Principalmente si está todo permitido en derecho. Vamos a charlar con Rubén, que tiene también vasta experiencia en el próximo bloque. Bueno, comenzamos con algunas noticias. Títulos de hoy, de Nuevo Mundo, para mí es una noticia destacada, y tendría que repetirse también en los poderes del Estado. Se traslada a Santiago Lestero la sede primada de Argentina. ¿Qué es lo que es la sede primada? En realidad es más una cuestión simbólica. Sí, está bien. Que vendría a ser la primera sede. Por lo general son las más antiguas o las capitales. En Argentina, hace 88 años, se dijo que, esto es por bula del Papa, Pío XIV dijo que iba a ser la ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde estaba la sede primada. Ahora el Papa Francisco decidió, teniendo en cuenta que en 1520 ya se había designado como primera diócesis de Argentina, ubicada en lo que era el territorio de lo que era Tucumán en ese entonces, que incluía Santiago del Estero. Recordemos que a Santiago del Estero le dicen madre de ciudades porque es la ciudad más antigua. Bueno, la primera diócesis fue en Santiago del Estero. No es la misma que existe actualmente. La actual debe tener 100 años. Pero a partir de entre agosto y septiembre, agosto deja de ser Buenos Aires y septiembre pasa a ser la de Santiago del Estero, va a tener este título honor. Pero independientemente de que sea simbólico, tiene, qué sé yo, un sentido. No puede seguir Buenos Aires acaparando absolutamente todo. Está bien, está reunido ahí más de la mitad del país, o la mitad del país, casi entre Buenos Aires y Capital Federal. Pero no es posible que si yo tengo que viajar a Tucumán, tenga que ir primero a Buenos Aires y después a Tucumán en un vuelo. Esto es ridículo ya. Ahora, no es posible que todos los organismos del Estado estén en Buenos Aires. Y no puede, si uno lo piensa, lógicamente, desde que el colegio electoral desapareció con la constitución de 1994, cambió el país, cambió el poder de la provincia. Hoy todos los candidatos son de Buenos Aires. Esto de alguna forma ha que cambiarlo. Ya no va a explicar, ya no va a explicar para ver dentro de un ratito, no es lo mismo hablar de Tucumán. Ir en avión de Buenos Aires a Tucumán, que estás en una hora y media, que ir a San Juan, Buenos Aires a Tucumán, no podés pagarlo, tenés que ir en ómnibus. Claro. Y no es lo mismo 15 horas de viaje que en una hora y media. Bueno. Empezás a dar diferencias con eso nomás. Esto, pero independientemente de los viajes, además de los viajes, es ridículo que todo esté centrado en Buenos Aires. Y yo lo digo, porque la época de Alfonsín se quiso trasladar la capital a Vierma. Tal vez, imitando un poco lo que había pasado en Brasil, que se trasladó todos los organismos del Estado a Brasilia. Se los sacó de San Pablo y del Río de Janeiro, que son las dos ciudades fuertes. Sudáfrica trae tres capitales. Pero tratar de repartir un poco en el país no puede ser tan unitario este país. No puede ser tan unitario. Esperemos que algún gobernante, algunos de estos que tienen la motosierra para otras cosas, también lo tengan para transformar esto. Y que nos... Y cambiemos de una vez por todo este poder omnívodo que tiene Buenos Aires sobre cada cosa. Vemos la televisión cada día que nos dicen que va a llover en la capital federal y creemos que es en todo el país. Que han asaltado a alguien en el cono urbano y creemos que salimos de la casa con miedo. Pero fíjate... Es un país deformado el que se ha hecho. Si el Congreso de la Nación estuviese en San Juan con todos los empleados que tiene, es más que tres o cuatro proyectos mineros. Porque son sueldos muy altos, en donde repercute... Muchas veces te dicen, no, Ciudad de Buenos Aires tiene superávit. Le das el Congreso, le das todos los ministerios... Con que transferieran la biblioteca del Congreso, nomás tendríamos mil sueldos en San Juan. Mil sueldos tiene la biblioteca del Congreso. Y se resulta que nadie lee libros. Estos son absurdos. Bueno, esperemos que algún día esto cambie. Patricia Moreno. Hoy se desarrollaron dos hechos que han puesto las alarmas especialmente en dos escenarios. La justicia y salud. Se conocieron dos hechos que involucran a pacientes psiquiátricos. Uno, el señor Alejandro Elizondo, llevaba varios días muertos por preocupación de sus vecinos. Avisaron a la policía cuando llegaron a la casa en el barrio UTA. Los policías le preguntaron a su hermano, que es un paciente psiquiátrico, que no está con atención en estos momentos, de su hermano. Y les dijo, pasen, está en la pieza, lleva varios días acostados. Cuando ingresaron los policías, se encontraron con Alejandro Elizondo sin vida, con más de tres o cuatro días. Lo habían desmembrado los perros de la casa debido al estado que tenía. Esta persona, su hermano, ahora quedó solo. Es un paciente psiquiátrico y nadie sabe qué van a hacer con él. Y el otro aconteció a las cuatro de la mañana, también muy cerca, en calle 25 de Mayo, entre Alen y Santiago del Estero. Un joven de 26 años con problemas psiquiátricos, también sin la atención necesaria, trató de suicidarse. Había dejado una carta, comenzó a gritar, a decir que se mataba. Los vecinos llamaron a la policía. Llegaron los policías y dio a dos de los uniformados. No lo pudieron detener, salió corriendo, tuvieron que disparar. Bueno, era un escenario dantesco lo que se vivió en pleno centro la madrugada. Había mucha sangre en el piso. Sí, sí, porque lo han hirió de dos acuchilladas a los policías. Y también tuvieron que disparar para tratar de calmarlo porque corría con un cuchillo. Ahora, me impresionó mucho lo de esta persona mordida por los perros, ¿no? Es una película de terror. Por eso. Y las dos personas tienen involucradas a personas... O sea, los hermanos eran muy humildes. Uno era un paciente psiquiátrico y el otro una persona que tenía muy escasos recursos, pero lo cuidaba. Ahora, fallecido, quien podía cuidarlo, queda esta persona que tiene problemas graves y en unas condiciones de indigencia total. Y este joven que hoy lo han detenido de alguna manera para poder llevarlo a curar y demás. Pero estas dos personas tienen problemas graves. El Estado hoy, por esta situación que tienen, que los pacientes no son internados, aparte no tienen recursos económicos. Y esto es lo que están viendo. ¿Qué van a hacer con estas dos personas? Joana, ¿qué tenemos? Ayer finalizó la fecha número 6 de la Liga Profesional de Fútbol y no fue una buena fecha para los que llamamos grandes, ya que el único que consiguió los tres puntos fue Racing, que le ganó a Boicruz 3 a 0. Pero algo tenemos de Boicruz con River. Es la siguiente fecha. Mañana mismo ya comienza la fecha número 7 de la Liga y hoy salió que por acuerdo entre el Ministerio de Seguridad y la AFA va a haber público neutral en el partido de Boicruz-River. Se va a jugar este miércoles a las 7 y media. Así que... ¿Vos sabés qué? En Mendoza. Yo tengo mucha preocupación porque Mendoza es la zona más conflictiva del país en este momento. Ahí jugó... La barra de Godoy Cruz en San Luis hizo realmente destrozos del estadio cuando jugaron contra San Martín. Después jugaron... Contra San Lorenzo. Contra San... No, no. Sí, sí, contra San Martín. Contra San Lorenzo en Mendoza también... También en Mendoza lo hicieron. En San Luis fue contra San Martín y Godoy Cruz y se armó las dos una batalla campal. Rompieron el estadio. Esa misma barra estuvo también contra San Lorenzo y rompió. Y ahora, esta semana, la de Independiente de Rivadavia vuelve a entrar. Los personajes estos se descuelgan y entran en la cancha. Hicieron también... Creían que se suspendía el partido. Esto está pasando en el fútbol mendocino. Hay aparentemente un apriete de los barra brava que dicen, si no nos pones tanta plata o nos das tanta entrada, te hacemos suspender la cancha. Esta es una extorsión lisa y llana de un grupo de delincuentes. Disfrazados de hinchas. Esto es así. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta experiencia. Justo ahí va a jugar River y Goi Cruz. 15.000 son las localidades que le van a brindar a esto, lo que llamamos neutral, que obviamente está destinado para los hinchas de River, tanto de la provincia o de las provincias aleañas. Así que veremos qué pasa con este partido. Bueno, ¿quién es Kamala Harris? Kamala Harris es la que tiene más posibilidades hoy por hoy de ser elegida el mes que viene para ser la candidata a presidente del Partido Demócrata y la vicepresidenta de la nación. Ha conseguido hitos muy importantes. Fue la primera fiscal de todo lo que es California, que fue mujer. Ella representa principalmente a minorías y tiene todas las chances. Hoy habló con Clinton y principalmente con Barack Obama, que no había dado un apoyo fuerte y tiene todas las chances de ser quien va a competir con Donald Trump. No está fácil lo mismo para ella. Dentro de lo que son las encuestas, dicen que Michelle Obama era la única que le daba en las encuestas que le podía ganar a Donald Trump, pero no quiso ser candidato. Yo no sé si es exagerado o no, pero dijeron que la última encuesta realizada hoy la daba solo dos puntos detrás y que ella había recaudado 81 millones en el primer día, y esto es muy importante para una campaña, 81 millones aportando por ella. Pero por otra parte... Biden estaba a tres puntos nada más, es decir, tenés un voto muy duro contra Trump. Sí, sí. Pero por otro lado, hay algo interesante en esta mujer. Primero, ella es la primera mujer vicepresidenta de un país con una potencia como Estados Unidos. Pero además tiene ascendencia afroestaudinense y asiaestaudinense, porque la madre de ella es del sureste asiático y el padre es africano. Yo creo que la madre es de India y el padre es Jamaica. Bueno, esto es lo que sale en Wikipedia. Ella tiene las dos ascendencias, con lo que alguna simpatía va a despertar también. En un mundo globalizado, representar tantas razas, tantas esnias... Y tiene su carácter. Oye, el principal punto flojo es que a ella le encomendaron todo lo que era la entrada de inmigrantes desde el sur. Y si bien dicen, no ha hecho nada mal, porque es parecido a lo que viene pasando en los últimos años, tampoco mostró algo extraordinario en lo que era la inmigración. Joana, ¿qué pasó con este atleta que prefirió cortarse un dedo pero estar en París? Sí, es así. Estamos hablando de un jugador de hockey sobre césped de Australia. Él ya había participado anteriormente en los anteriores Juegos Olímpicos. En estos días ha sufrido una lesión, tuvo una quebradura. Entonces le consultó con su cirujano y le dijo que obviamente si le ponía lo que era un yeso en yesarlo, no iba a poder participar de los Juegos Olímpicos. Pero le dio la opción de amputarse el dedo. Él accedió a eso, obviamente quedó en claro que fue con todo seguido por el cirujano, no fue una idea al azar. Y el entrenador también está bastante contento. Él igual salió y dijo, no es solo por los Juegos Olímpicos, también pienso un poco más en mi futura. Bueno, ¿qué pasa? Eligieron los mejores deportistas del siglo, ¿no? Es así, del siglo XXI. Y Lionel Messi está en el puesto número 3. El primer puesto se lo lleva Michael Fels, el ex nadador, que obviamente es uno de los atletas conmemorados con más medallas en Juegos Olímpicos. Y en el segundo lugar lo tiene Selena Williams. Es muy yanqui. Muy yanqui, sí. Porque el cuarto está Lebrón. Y Messi porque está jugando en Estados Unidos, si no tampoco lo rige. Y Lebrón se lleva el número 4, sí. Es decir, acá hay especialistas en otras actividades que han sido votos también. ¿Y qué le pasó a Enzo Fernández? ¿Le quitaron el carnet de conductor? Enzo Fernández, después de los cánticos racistas, es como que Inglaterra lo tiene entre la mira. En realidad pasó que el año pasado fue, más o menos en noviembre del año pasado, parece que Enzo Fernández atravesó un semáforo en rojo y hoy estarían diciendo que podrían aplicarle una infracción por eso. Se va a determinar recién en septiembre qué pasará con este jugador, si le quitarán o no el carnet o qué infracción le colocarán por pasar un semáforo en rojo. Juanca, gran debate con las propinas, ¿no? Sí, porque hay un proyecto por el cual se va a permitir a través de los medios de pago electrónico pagar también la propina. No pagarían impuesto en esto, pero a partir de ahí hay quienes te dicen bueno, pero si lo cobra 10 días el comerciante, ¿por qué le tiene que pagar ahora? Y hay otros que te dicen, mira, le estás pagando poco sueldo, te están pagando el sueldo a través de la propina, perdés algo de plata y dale la propina y no más, no le estés bicicleteando con el dinero. Yo creo que la propina como tal se da cuando uno tiene una buena atención, y puede ser variable el monto, pero que no sean vivos los propietarios que le paguen el sueldo como corresponde, sino que trabajen por la propina, ¿no? No, es que buena o no, la propina corresponde al 10% de lo que se da. No es así. Ah, no es así. No es así. Yo tenía... Hay países donde puede ser el 10, el 15, el 20 y hasta el 25, como Estados Unidos. Y uno tiene la opción, de acuerdo al servicio, de ponerlo. En la Argentina no es obligatorio. En Chile, generalmente también hay tres opciones. ¿Sabes qué es lo que diferencia mucho? El porcentaje, porque hoy tiene mucha diferencia que lo que es. Por ejemplo, alguien que va a tomar un café, son 2.500 pesos, capaz que deja más de propina, capaz que deja 500 pesos. Pero van tres parejas a cenar y la cuenta son 100.000 pesos, y cuando tiene que dejar 10.000 de propina, ahí es donde el porcentaje no da. Sí, dejan generalmente 4 o 5.000 pesos. Exactamente. Es así. Bueno, son temas de debate desde la República Argentina. Igual como que ahora la mayoría de los tickets igual te lo ponen como el sugerido a la propina, y te ponen el total igual con propina, y queda a veces medio perdido el total real. El tema es cuando pagás con tarjeta, si te ponen con moción y vos lo pagás con la tarjeta, paga el IVA el comerciante, porque es en el importe total, y paga ingresos brutos. Y esto es el debate que se ha armado. No es lo mismo cuando se deja plata, hoy en día nadie va con plata en cocido, todos estamos bancarizados. Entonces, ¿quién paga esa propina? Porque esa propina también tiene caras positivas. O sea, tiene que ir a otra cuenta, ¿no? De todas maneras, tiene que ir a otra cuenta. Tendría que ir a otra cuenta. A otra cuenta, la cuenta de los empleados, y qué sé yo. Y después, ¿quién va a la obra? En definitiva, si no, va a ser parte, siempre va a ser parte del sueldo, y te la va a liquidar el propietario, ¿no? Pero aparte, tenés otro problema. Hay mozos que ofrecen el mercado pago de ellos. Sí. Dicen, mirá, este es mi mercado pago, pagalo ahí. Pero tenés otro problema, ¿de quién es la propina? Porque te dan un buen servicio. Uno es el mozo que te atendió, pero otro lado, el cocinero que te sacó a punto el bife, por ejemplo. De otro lado, la mujer que preparó la mesa o que retiró las botellas. Lavar bien los platos y los vasos. Pero en general, se distribuye. Yo entiendo que se distribuye. Sí, en general, a veces se pelea. Pero sí sé que se distribuye. O sea, entra una caja común y eso se distribuye entre todos. Los empleados, ¿entiendes? No el propietario. Bueno, si te parece, vamos a charlar con Ana Ramás y Decor y en este bloque así. Y vamos viendo qué ha pasado en la educación en estos años. Primero el colegio integral. Me imagino que no era lo mismo cuando empezó el colegio que hoy, ¿no? No, mucho antes porque, como dice Juan Carlitos, el lagarto empezó hace 47 años. Yo primero empezamos con un prejardín. Y sí, cambió mucho. Es difícil. Ya tuvimos mucho problema cuando vino el EGBIII y el polimodal. Ahí se quitaron muchas horas de lengua matemática, que es lo que falta hoy, para llegar a la comprensión lectora. Pero lo bueno es que este último gobierno está dando bastante importancia a dar una hora más a los colegios que le hagan falta, ¿no es cierto? Porque se perdió también muchísimo en la pandemia. La pandemia fue terrible. Salir de la pandemia... Para los docentes y para los alumnos. Para los docentes fue terrible, porque hay que dar clase por su familia. Y para la familia tuvieron que adaptar en nada, de un día para otro. De un viernes para un lunes. Nosotros personalmente pudimos, porque gracias a Dios teníamos, ya lo hacíamos anteriormente con las materias de inglés, entonces todos los maestros estaban preparados. Pero además vos tenías que ver qué niños tenían computadoras y qué niños, en qué casa había dos y tres computadoras. ¿Y quién tenía Wi-Fi? ¿Y quién tenía Wi-Fi? Era tres mega ahí. Fue muy difícil, fue muy difícil. Y se perdió muchísimo. Personalmente, yo creo que estuvo ahí, sí, estuvo muy mal manejado el tema de educación. Sí, muy mal manejado. Ana, pero en algún tiempo, estamos hablando hace 40 años atrás, la educación pública... Era excelente. Excelente. Nadie pensaba, salvo que le fuera muy mal en la educación pública, ni que apagaron la escuela. No, nadie iba. Es más, mi esposo hizo primaria y secundaria en la educación pública y universidad. Cuando yo llegué a San Juan, recién casada, hace 51 años, los mejores colegios eran las escuelas del Estado. Yo trabajé en la escuela Manuel Belgrano, que era una excelente escuela. A ver, son muchas cosas, ¿no es cierto?, es la variable, pero fundamentalmente hay dos hitos. En el 98, cuando se puso el EGB III y polimodal, que ahí se sacaron muchas horas mensuales, anuales, que al cabo de seis o siete años de primaria es muchísimo. Y después, con la pandemia, que se perdió, y para mí el 2021 fue fundamental. Yo les dije a mis hijas, ya a esta altura el colegio es más de mis hijas que mío, porque ellas ya me han superado ampliamente, ya tienen títulos, postítulos y demás, y pueden manejar pedagógicamente mucho mejor que yo, pero yo les dije, yo no les voy a seguir robando a los niños, porque no es al padre que paga la cuota, es al niño. Y bueno, ahí yo me puse a estudiar y yo dije, no, acá hay que dar clase todos los días. Tuve serios problemas, yo di en carpa, o sea, llené la escuela de carpa, para que tuvieran clases todos los días, no podíamos de nuevo. Y después se me dio la razón, porque después pusimos tres años más de talleres para recuperar toda esa lengua y matemática que se aprendió. Toda la comprensión lectora. En la edad justa, ¿no? Claro, porque si un niño no aprende la comprensión, no entiende el problema, no entiende. Y bueno, y ahora gracias a Dios el gobierno les está dando ya desde el año pasado una hora más a la escuela que lo necesita ahora también. En lo teórico hay discusiones en donde uno ve fundamentos fuertes de un lado y otro, por ejemplo, en que los chicos no pueden frustrarse con notas y todo ese tipo de cuestiones. En lo práctico, con tu experiencia. Mira, en lo práctico, los chicos si vos les hablas, los chicos son mucho más inteligentes que nosotros. O sea, si vos hablas y le pones límites y acá hay un reglamento y el reglamento se lee bien a principio de año y tenés que hacer esto, esto y esto, y se hace. Yo creo que es una cuestión de límite. O sea, lógico, pasamos una época muy fea que podían pasar de grado sin... Pero Ana, en la vida real siempre van a tener que competir. Pero por supuesto. Entonces, ¿se pueden frustrar porque le pongan una nota? Yo no creo que sí. En absoluto. Además es al revés. Por eso, en la teoría tienen fundamentos todo. Por eso pregunto en la práctica si uno ve chicos frustrados o no. No, no, mira, vos tenés que seguirlo. Por supuesto que lo vas a seguir. Para eso tenés un gabinete que te apoya, tenés directivos preparados, los docentes también. Pero el niño tiene que aprender a respetar, a aprender a tener límites. Porque después, acá, o sea, tenés que saber trabajar en equipo. Tenés que saber respetar a tu jefe. O sea, después la vida si no es un cachetazo. Sí, yo por lo que veo es, si al chico le decís, aprobas de tal forma, va a estudiar para aprobar. Si le decís, mira, no importa, no va a estudiar. Claro. Hay que incentivarlo de alguna forma. Yo soy una elegida, te voy a decir, porque yo tengo la suerte de que los padres que van a nuestro colegio en general tienen los valores nuestros y respetan y demás. Pero es difícil, cada vez es más difícil. Yo veo que eso, la comunidad educativa se ha perdido en muchos casos. Es fundamental. Porque no nos engañemos, también la mamá trabaja igual que el papá. El chico, la escuela, muchas veces es la forma de tenerlos tranquilos mientras ellos trabajan. Y ahí empiezan los desfasajes. No, y hay papás y mamás. ¿Qué pasó también en pandemia? Mira, el papá y la mamá, aunque fuera médico o abogado, no saben educar. O sea, no saben explicar. La maestra de tercer grado. No tenemos paciencia. No, no, pero es que además no estudiaste para eso. No podías. La maestra de primer grado le daba clase a 10, 10 y 10. Y después le daba clase a los padres. ¿Vos sabés lo que es alfabetizar por Zoom? Solo una genia, mi maestra. Yo te digo, ¿vos sabés lo que es dar clase por Zoom a un niño? Nosotros arrancamos con sala de dos años. O sea, un niño de dos, tres, cuatro años, primer grado, alfabetizar. Pero yo lo que veo es que se está tratando esto, que se perdió tanto. Otra cosa muy interesante es que han vuelto, que yo no lo dejé de hacer nunca, desde que el lagarto era el lagarto, a trabajar en proyectos. Eso es fundamental. O sea, no es que yo te hablo del Cali, suponete. No. Si vamos a hablar del Cali, lo hacemos desde la materia, de toda la materia. Relacionándolo. Relacionando. Porque después en la vida vos tenés que salir a trabajar y tenés que relacionar. ¿Hay padres que buscan que la escuela le ponga los límites a sus hijos, que ellos no se animan a ponérselos? Mira, hay cosas muy graciosas. Hoy mi hija me decía de una que me hizo muchas gracias. Le dice, mire, acá en el colegio hay que venir con el cabello corto los varones y tomado a las nenas. Dice, ¿por qué no le dice usted? Porque sabe que a usted le hace caso y se corta el cabello. Entonces mi hija le contestó, pero a los 15 años, ¿cómo le vas a decir? No, o sea, yo debo ser bastante viejo, pero me acuerdo que en aquella época la maestra no le dejaban usar pantalones. Me imagino la ridiculez que era, pero pasaba. Y hoy están por ahí muy interesados en la campera, en el último día, el último primer día, en el viaje de estudio. El delantal creo que era bueno, igualaba. Unificaba, sí. Pero, a ver, también hay que ver, hay que ir adaptándose, ¿no es cierto? No podés todo, ¿no? Aparte de un marketing también. O sea, no podés en todo decirles que no. Yo, por ejemplo, tengo cosas, o sea, no tatuaje, no piercing, no pelo largo, pelo recogido. Pero como recomendación, nada más. No, no, no. Hay un reglamento interno. Y sí, porque si no pones límite, ¿qué vas a hacer el día que el chico te diga quiero fumar? Un padre de 25 o 30 años tiene tatuaje, tiene piercing, y lleva el chico a la escuela, entonces el chico... Y los ídolos del fútbol los tiene. Todo, absolutamente. Bueno, yo le digo, cuando usted tenga 18, todo eso se va a hacer. Cuando salga del colegio. ¡Claro! Como cuando quieren tener novios en sala de 4. Digo, no, en esta escuela los novios a los 18. O sea, es cuestión de que vos le busques la vuelta y le digas, acá no, porque si nada tiene un límite. ¿Cómo te manejas la vida? Ana, la otra cosa que se dice, uno escucha, de todo que en el nivel medio, son alto el porcentaje de los chicos que fuman un porro. ¿Esto se da o no en el colegio? Mira, yo no te voy a decir, no nos pasó. Sí, nos pasó, no mucho, gracias a Dios. ¿Cómo lo manejan? Y bueno, hay un buen gabinete, buenos directivos, se llama a los padres. En el caso nuestro, si el papá te apoya, va a una buena psicóloga, o sea, podés acompañar. Ahora no es tan grave lo del porro, ahora tenemos el problema de la ludopatía. La ludopatía. Empezan a los 12 años. ¿A los 12 años? 12 años. Así que hay que sacarle los celulares. Mira, nosotros habíamos prohibido, entre las cosas que prohibimos, vos me vas a decir que soy una escuela prohibida, no, podemos hacer muchas cosas. En los recreos jugar al ping-pong, jugar al fútbol, tenemos cancha, jugar al ajedrez, que eso te enriquece, ¿viste? Y me dice la directora del secundario, vamos a hacer que no traigan los celulares, porque si no están en el recreo, yo te mando el mensajito y el Juan Carlito me contesta, en vez de mirarlo a los ojos. Yo no veo los domingos con los nietos, abajo de las servilletas ponen el celular. Claro, yo pongo una canastita y mis nietos, que son todos grandotes, están en la facultad, saben que no comen si no ponen el celular. Por eso te digo, es cuestión de límite, de decirlo con cariño, con afecto. Nada lo podés hacer, o sea, cortando libertad. Pero hoy el trabajo del docente es mucho más complejo. No, no, el trabajo del docente es terrible. Porque hay problemas de suicidio en las escuelas. Terrible, el año pasado hubo muchísimos en esa escuela. Hay bullying y hay. Mira, yo siempre cuando alguna mamá se viene y se queja, yo le digo, vos has hecho un cumpleaños en tu casa, vos has hecho el cumpleaños de tus chicos y tenés 30. A la hora ya estás cansado, a las dos horas ya querés devolver alguno y a las tres horas decís, ¿por qué hice el cumpleaños? Bueno, un maestro los tiene cuatro y cinco horas. Es un cumpleaños todos los días. Entonces, hay que pensar en respetar al maestro desde ahí. Y además educar, porque vos tenés que hacer todo eso que vos decís. Que este te dice gordo, que el otro te dice flaco, que este otro cuatro oches. O sea, todo este tema. Pero aparte, cuando el maestro impone alguna norma de conducta y después no tiene el respaldo de sus superiores. Esto se da muy seguido. Bueno. Y entonces esto se alienta mucho, porque no está fácil estar en contacto con padres. Claro. Yo te voy a decir que yo tengo la suerte, lo mismo que te digo, la comunidad educativa, tengo docentes amorosos y siempre tienen mi respaldo. Si vos venís a hablarme mal de un... Le digo, espérate, vamos a ver cómo fue. Este... Pero a ver, si vos tenés un buen gabinete, te asesoras... Pero no es fácil, porque estamos también todos... No es fácil. En las redes sociales se pone, se pone cualquier cosa y listo, ya está. Pero cualquier estupidez. Yo siempre les digo, pasamos de la chusmeada de Vereda, que era hace 20 años, a la chusmeada de WhatsApp. Que no le sirve a nadie. Porque antes vos podías chusmear en la vereda y hablar mal de la maestra o de la escuela entre 4 o 5 horas por WhatsApp, o sea, cualquier disparate. O sea... No, y es más virulento también. Claro, y más grave. Y se dicen, se agreden espantosamente. Bueno, no te terminé de contar. Este año con muy buen tino, mi hija mayor y la directora del secundario, decidieron que nadie lleve celular. Está bien. Bueno, vos sabés que anda fantástico. ¿Qué van a hacer por estos 35 años? Ah, por los 35 años, que es por lo que he venido. Estamos muy contentas, ya hemos hecho el Día de la Familia, hemos hecho unos torneos de ajedrez y de ping-pong muy lindos. Y ahora el viernes, invitamos a todos los que nos quieran acompañar una muestra de arte preciosa que se ha trabajado estos seis meses, que es en el Ala Norte del Auditorio Juan Victoria. Así que esperamos a todas las mamás, las tías, las abuelas. Está bien. Bueno, Ana, me quedó solo una duda. En la era de la inteligencia artificial, ¿cómo van a ser los chicos sin celulares? Y bueno, este año no fue muy bien. Ya la están usando y la están usando muy bien. Porque, a ver, es como cuando salió las computadoras. Acordate, decían, nadie va a estudiar porque se va a meter en Google. Los profesores de ahora están muy bien capacitados. O sea, el profesor sabe si vos has copiado y pegado o si lo elaboraste. ¿Saben cómo? Tomarte el examen para darse cuenta. Hay que saber hacer las preguntas, ¿no? Hay que saber hacer las preguntas. Exactamente. ¿Viste el cuento ese del tornillo que cobra? Bueno, hace un gusto charlar con Ana, porque nos han presentado un panorama distinto a lo que se... Claro, no sé si era lo que querías conversar de educación. No, de todo, de educación. Porque generalmente, cuando viene alguien a hablar, en vez de hablar de educación, se habla del tema gremial. Yo siempre... Yo creo que es importante hablar de educación. No, 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 mira, lo que hay que hacer es trabajar. Si yo, mira, si lo que hay que hacer es otra cosa. Trabajar, cuidar a los niños, ocuparse. Que te digo, hay muchos docentes. Y no solo en enseñanza privada. Hay muchos docentes estatales que se ocupan, se preocupan. Sí, sí, sin duda. Patricia Moreno. Hoy se conoció en horas de la tarde que dejó de existir Paolo Diviace. Este hombre de 40 años sufrió quemaduras el jueves pasado. Al incendiarse su vivienda, tenía comprometidas las vías respiratorias, como así también renales. Desgraciadamente, no resistió sus quemaduras y su condición. Desmejoró y hoy, pasado el mediodía, falleció. Parece que las mujeres toman tanto como los hombres. Una señora se estrelló contra el Guadalajara. Exactamente, una persona que venía, parece, no en las mejores condiciones, había salido a celebrar y terminó accidentada. Y hoy se conoció que a raíz de los diferentes siniestros viales, tanto motoristas como las personas que iban en una camioneta, que volcaron, después un señor que falleció al embestir un caballo, después terminó muriendo él, ya se ha elevado en lo que va de este 2024 a 48 personas fallecidas en siniestros viales. Muy bien, seguimos, Juanca, con nuestros invitados. Además de... Ya se sumó a la mesa Rubén Porto Vieira. Exactamente. Bueno, hablemos algo de UPCN, del voley. Teme, estoy triste, Fabián, porque realmente UPCN nos ha dado muchas satisfacciones y creo que el hockey, el voley, son los que más satisfacciones le han dado a San Juan, como deporte. Y de pronto que dijeron UPCN no corre más, es doloroso. Aún sabiendo que iba a ocurrir, porque hace un tiempo que Pepe nos decía que si seguía esta forma de disputa de la Liga Nacional ya no íbamos a participar, realmente el día que se decidió, se tomó la decisión, sentí como que se me iba un familiar. Me dio una pena, una tristeza, lloré y así en silencio, pero era así como si se me iba un familiar muy querido. Y, bueno, de todas maneras, yo estoy del lado de Pepe, ¿no? Apoyo absolutamente la... A pesar de que me perjudica, no tengo trabajo, pero no importa, me parece que es lo correcto. Yo creo que si lo ha hecho por un problema de convicción, de que este tipo de organización que plantean desde Buenos Aires no es lo correcto, lo vamos a apoyar a muerte. Ahora, si es un problema simplemente económico, yo diría que es triste que todo San Juan no apoye un club, no se entienda lo que significa UPCN para el deporte de San Juanino, ¿no? Sí, pero creo que son las dos situaciones, pero la situación económica se podía salvar. Inclusive hubo gestiones con el gobierno, con UPCN Nacional, con Colabarri, con... Ah, esa parte de... Se podía manejar. Sí, 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 sí. Esa parte se podía manejar. Pero realmente estás en un... Fue el inicio del programa, ¿no? Otra vez la cosa capitalina, unitaria, y que se suma con otras cosas, que es que UPCN, Pepe es el representante primario, y entonces tenemos que sentarnos en la mesa con River, Boca, San Lorenzo, pero que llevan dirigentes de cuarta categoría, que no saben el teléfono del presidente, ¿no? Entonces hay que compartir decisiones que en definitiva son ellos todo un grupo que se juntan y deciden por el resto, porque perdés las votaciones, ¿no? O hay otros equipos del interior, como Obras, pero estaba en contra, no sé, pero el presidente es jugador, el presidente del club es jugador del equipo, Monteros, el presidente del club, es jugador del equipo. O sea, sinceramente... Pero tiene otro interés. Es que está desencajado, ¿no? Queremos una competencia profesional, que para eso se creó la CLAP, y ahora estamos en una competencia amateur, que es un gasto de dinero enorme. Esa es la realidad. Hay que darle otra organización para que se pueda jugar así. Porque los viajes no te engueguen. Sabiendo que lo que fue los primeros años de UPCN, y de lo que era el vole ahí, que estaba UPCN y estaba Bolívar, es muy difícil con el contexto económico actual. Es decir, hay jugadores que trajeron ustedes en ese momento, que hoy me imagino que lo que cobran es prohibitivo. Pero hay otra situación. Aún teniendo dinero, no podés traer a esos jugadores. Porque la liga cayó tanto que esos jugadores ya no vienen. Entonces vos terminás contratando jugadores de bajo nivel y los tenés que pagar como de mejor nivel. Para que vengan, porque si no, no vienen. Y ahora ya no hay jugadores nacionales jugando acá y quedan chicos o quedan viejos. Lo que está pasando en el fútbol, más o menos. Bueno, pero en el fútbol todavía no. Todavía hay algunos. Boca, River, bien. Pero hay, hay, hay. Incluso otros equipos traen jugadores. Hay muchos extranjeros en el fútbol. Hay 3.500 clubes. En el vole no hay nadie. Al haber 3.500 clubes de fútbol en el país, siempre en algún club está saliendo un... Uy, hay. Sí, tremendo, ¿no? Ayer hizo un gol el debutante de Boca. No sé, no lo vi. Yo vi los dos goles que hizo Borja, nada más. Como dice el presidente, anualizados serían 52 goles al año. Es el mejor delantero del fútbol argentino. ¿No? Acá hay un PSN totalmente profesional. Sí. Que juega la liga. Pero también hay toda una estructura de UPCN con volei, que son desde chicos que van a jugar. ¿Qué va a pasar con todos ellos? No, ellos siguen. Incluso se acondicionó el estadio para darles mejores condiciones a toda esa estructura. Se levantó el piso de goma, el piso oficial. Quedó el parquet, muy bueno. Y se pusieron dos canchas, que se pueden utilizar tres canchas. ¿Sí? Que van a ponerlo a lo largo, están a lo ancho. Y practican. Se jugó el campeón argentino de sub-18 ahora y se juega en UPC. ¿Qué puede pasar en tu caso? Porque sos un entrenador con experiencia en la selección argentina, el entrenador más ganador de la liga de volei, y deben haber varios clubes que te pueden hacer ofrecimiento, no solo del país, sino de afuera. ¿Cómo lo evalúas? Del país no. Del país no. Por diferentes motivos. Y uno de los motivos es porque estoy en contra de la manera en que se juega. Así que todos los que están a favor no me van a llamar ninguno, obviamente. Y después, es un poquito tarde, yo no quise aceptar ninguna oferta, pensando siempre en UPCN, y ahora, bueno, no tengo algo bueno, concreto. Hay ofertas de dinero y esas cosas, pero no en lugares que a mí. El problema es que estás hecho con un sanjuanino. Y debe ser difícil. Hablábamos el sábado, ¿no? O sea, todo lo que hice en el deporte fue para, en algún momento, vivir bien. Y vivir bien, para mí, yo soy cero exclusivo, es tomarme una cerveza, la pileta, acariciar al perro con Carla, los dos juntos. Algún viajecito. Un viajecito, ¿no? Salir a caminar. Y ahora eso tendría que cortarlo para ir a trabajar. Decíamos, desde que lo conversábamos el viernes pasado, fue el cumpleaños de Pepe Villa. Realmente, lo noté bien a Pepe, pero está todavía un poco, cuando le toca a un PSN, dolido, tocado, él mismo, ¿no? Es que es un proyecto muy interesante, muy lindo, dio muchísimos resultados. Llegamos a lugares insólitos y, este, la verdad que, no sé, no hubiese gustado perder en la cancha. Perdimos contra un rival que no le podíamos competir. Nos retiramos peleando, pero la verdad es que sabiendo que no íbamos a poder hacer nada. Bueno, esto es como pasa en la vida muchas veces, que ganan no solo los gobiernos, sino las burocracias. Seguramente. Y en este caso es algo similar, ¿no? Este, ellos manejan todo y listo. Ojo, pero es un juego corto. Sí, deja de ser un campeonato nacional. Ha pasado algo parecido con el básquet también. La liga de básquet, que era una liga fuerte, la de Argentina, hoy no es tan fuerte porque priman intereses personales de clubes antes que lo que es el deporte. Pero, aténdeme, vos te crees que el periodismo que viene a cubrir el fútbol, ¿le conviene venir acá, perder los programas que hacen en la noche en Buenos Aires, para venir a un partido acá que, porque San Martín llegó a primera, no les conviene de ninguna forma. Prefiere que sean los equipos de Buenos Aires y de ahí distribuir a todo el país. Tienen todavía el concepto no del país, sino el concepto unitario, en todos los campos de la República Argentina. Esto es así. Sí, sí. No tengo ninguna duda. El bueno de acá se va a jugar allá, ¿no? ¿Qué piensa hacer un equipo bueno acá? Pero, a ver, lo tengo tan claro como que me vine a vivir al interior, ¿no? Soy de ahí y sé cómo piensan todos. Antes hablaban de educación y Jimmy, el ministro de Educación Nacional anterior, es amigo mío. Y no tiene esa visión, pero es de ahí. Y sí o sí, la capital te hace el centro del mundo. Es así. Todo pasa por ahí. Fabián, por lo pronto, cuando estés aburrido, vení al programa y hablá de fútbol o de cualquier deporte. Será bienvenido. Dale. Bueno, tengo un libro que la generosidad del padre Pepe Nieto me lo ha hecho llegar. Don Pepiñón. Realmente interesante. Vino de misa. Y acá lo tenemos al productor, el bodeguero, bodeguero misero. Aparte no es don, sino es don como el champán. Como el champán. Don Pepiñón. Don con M. Don con M. ¿Por qué? Porque don significa padre. Padre. O sea, el padre, el padre Pepeñón. Ese es el motivo, pero es un motivo más de familiar. Yo creo que la vid, la uva, y el vino siempre ha estado ligado a la liturgia, ¿no? Por supuesto, por supuesto, desde siempre. Y más desde que Jesucristo dijo, esta es mi sangre, ¿no? La sangre de la nueva alianza, la que perdona todos los pecados y nos regala su misericordia y bondad, ¿no? Hay gente que se pasa de rosca y para ser perdonado se toma dos o tres litros. Ah, bueno, sí, sí, pero no es sangre de Cristo, es vino nomás. ¿Y qué diferencia hay entre un vino para misa y un vino común? El problema viene de antiguo porque para celebrar misa tenés que tener un vino genuino, que se dice, o sea, un vino que se haya respetado la fermentación de tal manera que sea natural, que no tenga agregados químicos, no tenga procesos químicos. De ahí, a los curas se les hacía muy difícil el vino común mantenerlo cuando iban de misión o mantenerlo hasta diciembre, hasta la próxima cosecha. Entonces, se produce la alcoholización de la fermentación. Se lo deja fermentar 5 o 6 grados, se lo alcoholiza para que no siga fermentando y ese alcohol protege el vino. ¿Sí? Más o menos, ¿se entendió? Entonces, yo una uva de 14, que es la uva que se produce más o menos en San Juan, 13, 14, vos lo cortás en 8 o en 9. Con alcohol vínico tiene que ser. También un producto genuino de la uva. ¿Sí? El padre Oreglia, por ejemplo, el más famoso enólogo de San Juan, Argentina, y creo que el mundo, porque sus libros se ocupan en Francia y demás, hace esta regla de tres compuesta, a través de la cual se saca cuántos litros de alcohol vínico se le tiene que agregar a tal masa de mosto para que salga este producto que es, diríamos así, el lenguaje más común, el moscato. Un moscato. ¿No? Que el moscato tiene todas las propiedades del vino. El vino no es, por ejemplo, como un Jerez o como un Marsala, que ya llevan otros cortes y otros procesos. Pero se respeta en el vino de Misa el origen genuino de la uva y el proceso de fermentación hasta el corte. ¿Cualquier uva se puede utilizar? Normalmente sí, sí, sí. Hay más las de San Juan que dan mucho, dan buen grado. Exactamente. No, el padre Oreglia ocupa una que la tiene en Mendoza. Yo ocupo la dulce fuego. Sería sweet flame. Esta es la que ocupo yo en el pepiñón. Entonces me da trece más o menos grados, lo corto en ocho, siete y medio, ocho, y ahí sale pepiñón. Acá había una parra bicentenaria que venía del tiempo de los jesuitas que tenían acá en la zona de Marquesado, ¿no? Y ellos tenían una estancia ahí. Que se incendió esa parra, ¿no? Se incendió. Lamentablemente era un motivo de atracción turística. Claro. Yo la última foto que he visto de esa parra es con las que corrían a la carrera, la que vinieron de Sueca. Las Suecas. La Sueca. Creo que la publicaste, bueno. Sí, sí. Con la vieja y Pinky cuando estaban juntos. Exactamente. Era un motivo de atracción turística. Era un motivo de atracción. Un día vinieron, se les ocurrió hacer un asadito al lado de la parra. ¿A quién se les ocurrió? Siempre. Nunca falta, ¿no? Sí. No, pero lo bonito de Don Pepiñón es que lo que persigue este libro y persigue la experiencia personal mía, que para mí es un lujo, es una alegría que ustedes me hayan llamado a compartir esto, es invitar a los hermanos televidentes a que puedan realizar su sueño. Porque esto parte de un sueño, así como ustedes cuando están de novio, ¿no? Con la novia piensan en algo y algún día, qué sé yo, te voy a regalar una casa o lo que sea. Los curas también tenemos sueños, digamos, bonitos de nuestra vocación futura. Y algún día pensé en el seminario, algún día voy a hacer el vino con mis propias manos, con mi propia uva, un parra puesta por mí, llevada adelante, cosechada, bendecida, la uva, el mosto, todo el proceso, hasta que lo haga sangre de Cristo. ¿Y la hostia qué es lo que tiene? No, no, esto es pan, esto es otro tema. Gracias a Dios lo he podido realizar. No la hacen ustedes, vienen ya... No, no, la podemos hacer nosotros, cómodamente, es otra cosa, pero tendría que plantar trigo y esto es un lío. Los judíos tienen un vino conlle. Ahí está. Casualmente en el librito, don Pepiñón, permíteme un segundo, le dedico... No, no, es tuyo, es tuyo, es tuyo. Le dedico unas páginas a los hermanos hebreos porque ellos realmente tienen, bueno, todo el proceso bíblico del sacrificio, hasta que llego a los hermanos hebreos con el vino kosher, como lo tratan ellos, que son mucho más exigentes que nosotros en ese tema. Pero de todas maneras, para mí, y lo que venía yo es más importante, es esto de que, por favor, como dice el Papa, a ver, anímense a soñar y anímense a realizar los sueños, que nadie se quede con esa deuda. Que poniéndole voluntad, mirá, esto lleva 40 y pico de años, desde el sueño hasta esta realidad, ¿no es cierto? Entonces, por favor, háganlo realidad, que es bonito, que es muy lindo, tratar de hacer vida lo que pensaste, lo que Dios te iluminó, lo que tuviste como idea, por favor, realizalo. Bueno, esa es la idea, ¿no? Gracias, prefecto. Lo mismo esto, estas dos cositas que están aquí, son muy importantes para mí, porque es el cáliz y la patena, pero tienen un misterio, una enseñanza. Es el reino mineral en la copa, el reino vegetal en el mimbre, y el reino animal en el cuero, trenzados. Porque la Biblia dice, me entretejiste en el vientre de mi madre. Entonces, son los tres reinos, mineral, vegetal y animal, elevados por las manos del hombre y redimidos por el cuerpo y la sangre de Cristo. Esta es la enseñanza, comprende, y uno se siente feliz de compartirlo. Gracias a ustedes. Así que, adelante. Gracias, Pepe, ha sido un gusto. Gracias, Pepe.